A ver... Vale... Ok... A ver... A ver, se me escucha bien, así que guay. ¿Y esto qué? Ni idea. Joder, qué rayada, tío. Vale, pues nada. Ay, qué rayada la Virgen María, macho. Vale, pues aquí estoy. Y aquí estoy. Pues nada, aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí estoy. Vale, vamos a hablar con... Medvis. Porque ya hemos hecho todo lo de Zundurus y demás. Así que... Vamos a ver qué nos dice, para ver si nos dice algo de Enamorus, que ya me he spoileado y he visto que hay otro. Me impresiona que hayas logrado atrapar al trío de las nubes. Si no fuera por los sucesos acontecidos a raíz de la fisura, abogaría por dejarlos libres. Pero considero que los habitantes de Isui estamos aún con los nervios a flor de piel. Por eso veo razonable contenerlos por ahora, para evitar que causen estragos. Pero no queda ahí la historia. No me digas que... No me digas que... Aún existe uno más. Ven a mí. Enamorus. Este es Enamorus. También conocido como el heraldo de la primavera. Supongo... No es propenso a cometer fechorías, pero supongo que querrás crear una entrada sobre Enamorus. ¿Me equivoco? Si te interesa atraparlo, podrás encontrarlo revoloteando por el Pantanal Carmesí. Vale. No me... No me lo marca como... Vale, pues vayamos al Pantanal Carmesí. A tratar de capturarlo. Vale. Vamos para allá. Vale. Pantanal Carmesí. No, pero... Vamos al Pantanal Carmesí. Aquí. Vamos a la base del páramo. No sé dónde se encontrará, la verdad. Vale. Muchas gracias. Con la base del páramo. Qué tiempo tan malo, tío. nada, si no, no lo voy a ver en navidad vamos a ir hasta el día siguiente y listo un ratito que se vaya nada, sigue la niebla vamos a descansar hasta la mañana y listo vale, está lloviendo pero no sé por dónde saldrá a ver, vamos a ver un momento qué es lo que tengo creo que tengo derrotom pendiente derrotom de porygon vale, placaje triataque y evolucionar placaje y triataque triataque sobre todo y derrotom yo tengo que hacer movimiento con estilo rápido e impact trueno estilo rápido e impact trueno impact trueno lo podemos quitar por trueno por ejemplo y ya está no qué burro confirmamos y ya está vale a ver es que aquí con eléctrico no pero un goldak sí que podemos luchar contra él que no sé si lo tengo completo la verdad vale ostras impatrueno rápido pues voy a ir un momento a curar que recupero los peses y ya está cabeza sortén me quita bastante otro rápido y listo vale vamos a ir un momento a curar y no sé dónde sale de hecho creo que lo voy a investigar ya enamorus pokemon legends a ver si veo dónde sale dónde encontrarlo solo un ratito aquí está perfecto enamorus misión no sé cuántos landorus ciénaga bermeja dónde es eso ciénaga mocazas ah mira pues aquí es aquí por si acaso vamos a marcarlo ravelef ravelef ahí está Ahí va Mira, enamoros en San Valentín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este se va antes que cualquiera No le llego Mierda No le llego ¡Qué pesados todos! Anda, mira Hola Calabazas chinas ¿Qué tal estás? Qué rollete este, me está dando mucha turra ¿Cómo lo llevas? Me voy aquí peleándome con este Con el enamoros en No, con el otro No, tío No, tío A ver, le he dado solo una vez. ¿Has jugado el juego, calabazas? ¿Me ha visto o no me ha visto? Vale, me debería quedar uno. Una vez. Una vez de ahí, ¿no? Desde ahí. ¿No? No. de una me lo mata. A ver, nivel 70 es un poco normal. No tengo yo gran cosa para capturarlo, la verdad. No he guardado. Vamos a Pondatrueno rápido. Paralizado. Y le voy a hacer un ataque rápido rápido. Le quito una mierda. Ahora voy a hacerle un ataque rápido normal. Y un ataque rápido. Uff, no me mola eso, que sube el ataque y la defensa. Voy a hacerle un ataque rápido normal. Tengo dos para hacerle. En rojito ya. ¿Qué tipo es ciclo en primavera? Sería bien saberlo, la verdad. A ver, tengo dos debilitados. Voy a ir con este. Y vi que puede estar ahogándose, literalmente. Uno. Y capturado. Uff, menos mal. Menos mal. Enamorus capturado. Vamos a guardar antes que nada. Y bien, la verdad. Bien. No sé si tengo que volver a junto de Metis. Tengo que ir aquí. Vamos a rellenar la entradita de esta. Vamos a curar. Un ratito. Vamos a coger a Enamorus. Gestionar mis Pokémon. Quiero a Enamorus. Vamos a llevar en vez de este, que creo que capturar ahora mismo. No necesito capturar a ninguno. Antes que nada, vamos a ver. Enamorus con la E. A donde me voy. Vamos, vamos, vamos. Enamorus. ¿Qué tengo que hacer? Eh... Paranormal. Ciclo primavera. Y estilo rápido. Ciclón primavera. Vale. Vamos aquí. Ciclón primavera. Seguro que lo tiene. Y paranormal también. Esada volador. Vale. Eh... Ciclón no tiene apenas nada. Besodrenaje. No estaría mal, pero... Ya está. Vamos a coger esto de aquí. Ya que estamos por aquí. Y aquí vamos. Aquí vamos, amigos míos. Eh... Ciclón primavera tiene solo cinco, tío. Eh... Ciclón la vivencia. Tenemos una vez más de cerca. y ahí está ahí está encontré un Graveler Tiglón Primavera rápido y fuera vale me falta un Ciclón Primavera y estilo rápido me faltarían otras 5 pero están potenciados aún así vamos a hacerlo de paranormal no afecta claro seré burro no le mato manda huevos por poco efectivo que sea tío le saco casi 50 niveles vale uff Ibi puede evolucionar dime que no tienes ningún ataque tipo hada no tienen ninguno tipo hada vamos a hacer que sea de noche a ver si tengo suerte y al fin tengo a Umbreon y ya mato dos pájaros de un tiro vamos a que sea de noche hasta la noche hasta la noche que la noche me confunde vale por favor dime que evolucionas a Umbreon por Dios por Dios dime que evolucionas a Umbreon por favor por favor al fin tío al fin Umbreon oh menos mal tío vale pues dos pájaros de un tiro en este en este capitulito la verdad Umbreon que me lo quito de encima vamos a ver 3200 a ver tiene unas cuantas entradas por completar Umbreon que necesito vale Umbreon rápido se hace y este ya está completo así que voy a seguir un momento investigando vamos a quitar a esta a Enamorus por mi este ya del tirón y debería hacer cositas pero bueno vale volvemos a la villa de la villa vamos a junto de Metis vamos a junto de Metis en la aldea antigua antigua aldea oculta la taza y la jarra puede ser el pokémoncito la presencia de este pokémon en sube anuncia el fin del duro invierno de ahí su apodo es muy servicial y siempre me ha llevado de un rincón para otro de esta amplia región pero dejaré que te acompañe por ahora ¿por ahora? no vas a vivir eternamente por lo que tardo o temprano volverá a ser libre toma este es el espejo veraz úsalo con Zunturus Landorus Enamorus o Tornadus y cambiarán de forma vale tanto tú como esos pokémon tenéis algo en común sois fuerzas de la naturaleza del cambio sin movimiento y renovación nuestra larga vida carecería de sentido así como existe la deidad de las cosechas existe también la deidad de la primavera juntas las dos los cielos de Isui sobrevuelan y gracias a su soplo de vida la flora prospera he compartido contigo todo lo que debía ahora depende de vosotros como continuar la historia como continuar la historia vale 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 misióncita terminada he compartido contigo vale pues creo que por aquí hemos terminado así que perfecto es volver a villajubileo volvamos a villajubileo vale vamos a vamos a guardar punto número uno punto número dos vamos a crear objetos creamos vamos a crear de estas tres tengo nada más tío y de estas cuántas puedo hacer una no la voy a crear vale vamos a dejar el episodito de de hoy por aquí y nada un dos por uno en amor y un breón y ahora pues vamos a por a por 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 a por magnemite en espacio temporal en la costa cobalto mmm rabia vale y hay alguno vamos a ir a la tundra tundra alba rietas espacio temporal arceus necesito saber que pokemon salen aquí pues me interesa tundra excisor excisor me interesa vale a ver si me sale alguna ey que he hecho me lo he traído aquí pasa ocultar barra lateral vale perdonar vale no hay grietas y a donde tengo que ir yo encomienda perdida en la tundra monta usaluna al olfato y se verá señal azul de la tundra hasta dark con prudon vale pues vamos a ir aquí a volar directamente con ursa luna a ver si sale a ver si sale una grieta espaciotemporal y que a ver si sale me a ver si sale y a ver si sale y a ver si sale la tundra y a ver si sale Tío, ¿por qué? Bueno, yo creo que me salga el azul, tío. La parte azul de Prudem A Bomasnow creo que no lo capture alfa, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Necesito materiales, así que vamos a recoger Tío, no me sale Prudem Tío, no me sale Prudem No, 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 no. Vale, pero no me dices dónde estás, tío. Vale, pero no me dices dónde estás, tío. Tío, no, 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 no. A la izquierda de la zona del témpano de Avalu. A la izquierda del témpano de Avalu. Pues volvamos por ahí. A la izquierda de la zona del témpano de Avalu. A la izquierda tiene que ser por aquí. Me entiendo. Efectivamente. A la izquierda de la zona del témpano de Avalu. A la izquierda de Avalu. Aquí está. Creo que ya lo tengo en alfa, pero bueno, igual intento capturarlo. Si me resiste, lo capturo. Estoy congelado, tío. Tiene mucha defensa de té. Vamos a hacer un estilo rápido de esto. A ver cuánto aguanta. No aguanta bien, eh. Me voy a dejarle otro pulso frío. Golpe crítico. Perfecto. Ventisca. Voy a hacerle otro. Uff, no le dejo ni en rocitos, eh. Ventisca, ¿me lo matas? No. Uno rápido. A ver si lo aguanta. Y si me lo aguanta. No. No me lo aguanta. Así que no lo capturo. Creo que lo tengo de todas maneras en alfa. Pero no estoy seguro. Gracias por sacarme de esa. Pinchiqui no lo contaba. Seguimos sin encontrar a Leka. Todo resuelto. ¿Has encontrado a mi hermano? Claro que sí, amiga. Uff, menos mal que no te ha pasado nada, hermanita. Siento haberte preocupado de nuevo. No pasa nada. Me gustaría saber qué pretendías hacer en la Tundra Alba. Ah, verás. Piedra y hielo, perfecto. Voy a buscar esto para dártelo. Oí de que era un objeto poco común. Y ese me ocurrió que te ve... Podría venir bien en tus investigaciones. No pongas esa cara Prudent. También tengo una para ti. No sé cuántas veces me ha salvado el pellejo ya. Voy a empeñarme al máximo para poder devolverte el favor en algún momento. ¿Vale? Gracias por ser mi mentor. Ok, ok, ok. Vale. Gracias Leka, pero por ahí no es. ¿Cómo? Creo que todavía te queda mucho para ser como tu mentor. Vale. Completadita. Perdida en la Tundra. Espero que no salga una nueva. La verdad. Vamos a peticiones. Y me deberían quedar solo estas. Habla con Seita. Se encuentra en el peñasco. Tiene una petición relacionada con la habilidad especial de los Snips. Vale. Vamos a darle. Y... A ver. ¡Hombre! ¡Muchas gracias Knight! ¿Qué tal estás? Vamos aquí. Y vamos con este. Knight, Knight, Knight. Bienvenido al canal. Compañero o compañera. No sé. No hubiese estado mal haber curado, eh. La verdad. A ver. Se ha muerto. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. A ver. Te estaba esperando. Tengo una tarea muy... Eh... Interesante. Ir a recolectar setas en la nieve. Oh. Parece... Sin embargo, es necesario contar con la ayuda de un Snivu para dar con ellas bajo la nieve. Eh... Añade un Snivu y busca setas enterradas bajo la nieve. Me faltan tres por encontrar. ¿Qué setas? Al peñasco espíritu. Vale. Pues nada. Vamos a... A curar. Y a cambiar. Tengo que llevar un Snivu. Vamos a esto. Vale. Eh... Gestionar Pokémon. Snivu. 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 Por aquí no lo veo. Aquí. Vamos a quitar... Vamos a quitar a este. Me da pereza. Vale. Porque me hace con manera más rápida de ir, ¿no? Hombre, puedo volar aquí. Y voy volando desde ahí. Yo creo que es más rápido, ¿no? Ahí va. Vale. 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 Me ha llegado el pazo, me acaba de dar. Vale. 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 Ahí está ¿Tienes un Slicer para intercambiante? Sí, tengo A mí me queda ¿Cuál me queda a mí? Me queda Magnemite Scizor Hombre, también te digo que si me das un momento para para completar lo de la Pokédex de él, así no me tengo que rayar Yo acepto el intercambio ¿Qué tenía que hacer con este? Vamos a abrir un momento vamos a ver qué tenía que hacer con este que no me acuerdo Creo que era Ojitos Tiernos ¿Qué era con Umbreon? Pulsumbrío ¿Y tengo Pulsumbrío en este Umbreon? No tengo Pulsumbrío Paz Paz mental Vale Pulsumbrío y estilo rápido fácil y sencillo pulso umbrío estilo rápido pulso umbrío estilo rápido pulso umbrío estilo rápido perfecto vale me faltará otro más de estilo rápido vamos a hacer unos ojitos tiernos estilo rápido claro vale pulso umbrío estilo rápido no me lo mates no me lo mates ahí está yo creo que este ya estaría yo creo que con esto yo creo que sí bueno puedo usar otro ojitos tiernos para asegurar ha huido no puedo usar ojitos tiernos control si huyes no puedo no es más rápido que yo me cago en la mar vale rotom adelante me va a hacer mucho daño no sé pero bueno vale vamos a usar el bomba fango paralizado bomba fango me va a aniquilar no tío ah que soy fantasma perfecto vamos a utilizar otro rapidito vamos a utilizar otro rapidito está bastante hechito la verdad creo que rotom vamos a ver rotom ya está completado que hago con rotom vale cuál es el siguiente porygon 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 ¿dónde estás aquí? triataque y placaje triataque y placaje vamos a ver si tienen los ataques punto número uno cambiar movimientos triataque y placaje no lo tiene vamos a quitar hiper rayo en estos momentos perfecto puf 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 y listo no contaba yo con un snowbird así de repente recuperación pero lo sabe San Pitocotas y una recuperación normal pues mira el 50 y me lo mata tío maldito crítico me tienes que hacer un maldito crítico oe macho pues te van a dar por el cua cagar a combatir a ver ¿encuentras o no? vale he encontrado las setas voy a hacer la misión porque ya me da igual el resto a ver a ver que hay debajo de la nieve a ver con carita ¿de dónde estamos? pues nada perfecto venga el caseta casetas hecho ya poquito me me queda quiero una grita espaciotemporal que no me aparece la verdad de aquí necesito a Esisor vamos a curar por un ratito ¿en qué puedes ayudarme? quiero gestionar mis Pokémon Monslass no creo que lo tenga este no lo tengo el X no creo que lo tenga Gengarro no tendré estaría bien poder acceder desde aquí y Porygon ya lo tengo yo creo que el X no lo tengo a ver vamos a ver eh ya tengo bastante 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 completadito vamos a registrar aquí primero y a ver qué me dice no tío va hay que ir investigando Porygon no lo tengo claro me lo mataron Dios seré bobo bueno vamos a ver cualquito el X punto no primero el X el X no lo tengo y el Octavus sí el X me falta y será chispa y mientras terminan tengo que jugármela a usar la chispa tengo que usar seis sí seis veces chispa puedo evolucionar a uno tengo varios que también me sirven vale manchilash ¿dónde voy voy ¿dónde voy? que esté empanado vale descanso yo tengo una curiosidad yo puedo sacar a mi Pokémon y darle de comer ¿por qué no come? tío esto está mal diseñado esto está mal diseñado Whiskas me das igual Gengaro te tengo Gengaro 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 no vuela a sombra vuela a sombra o hipnosis así que vamos a hacerlo rapidito y estilo rápido vale chispa hipnosis dije bola sombra, ¿verdad? hilo rápido, pulso en río hipnosis o sea, hay que hacerlo tres veces vamos a hacer otro más y perfecto vale Gengar, hechísimo Gengar, hechísimo vale el X, ¿qué era? es que el X aquí, tío, me lo van a aniquilar chispa tengo chispa, no tendré chispa con este LX ¿verdad que no? tengo chispa a ver, voy a poner un Sneebu que serán de nivel más bajito chispa no fastidies que es tierra y hielo pensé que solo era hielo anda, a tomar vientos manchlas ¿me lo mato? no descanso descanso que desastre, tío y el Whiskash no sé qué tiene que hacer el Whiskash no sé qué tiene que hacer la verdad voy a darle estilo rápido para que sea su Zen y listo no es una buena zona para hacerlo de los otros dos vamos a ver Whiskash que bomba fango era o aquacola y estilo fuerte aguacola estilo fuerte aguacola estilo fuerte me cago en la mano salada o aquacola ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Locos? Vaya, locatis Vaya, vaya Vamos a alimentar a Pokémon por ahí Y la última Liada La última la lío ¿Cómo que? Si te estoy dando por detrás, tío Pues a luchar Agua, cola Liada Chilo fuerte 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 Vale, este me falta un Aquacola y yo creo que ya está completado, vale. Vamos a darle a este un Aquacola. No es muy eficaz, pero para completar la Pokédes me sirve. Vamos a darle un Bombas Mango Fuente, por ejemplo, y yo creo que ya, porque es suficiente. Vale, me falta Wabby, que pensé que ya lo había terminado, pero no. Un par de... esto. Eh... vamos a volar aquí. Vamos a curar. Y listo. Vamos a entregar, no vaya a ser. Munch Lash, me faltan descansos. Permite, ya estaba, pero bueno. Y Avalug. Capturado, pesados, derrotados. Vale. Avalug me falta, tengo que ir a enfrentarme con más. Vale. 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 Ursaluna yo creo que ya lo completé. Un Pokémoncito. Este yo creo que me falta. Este yo creo que me falta. Wiscas hecho. Y este yo creo que me debe de faltar. Rampardos y... Vamos a ver Rampardos primero. Rampardos. Testarazo. Cabeza y hierro, doble filo. Estilos fuertes. Cabeza y hierro, doble filo, testarazo. No los tengo ni siquiera, tío. Bueno, tengo estilos fuertes. Pero no me sirve. Vale. Y el otro es... Force Crow. ¿Dónde estás? Force Crow. Me queda solo uno. Pulso umbrío, por ejemplo. Un pulso umbrío. Y ya está. O un alarido. O un estilo fuerte. Sí. No tengo... Al alarido. Así que vamos a... Tengo pulso umbrío, así que... Tampoco me preocupa. Vale. Vale. Joder, macho. A ver, contra este... ¿Qué nivel? Nivel 50, claro. Coca Cola, super débil. Joder Es nivel cincuenta, tío Ay, mierda Tenía que haberle dado fuerte A ver A ver Un poco por sorpresa Pero no sé ya, ¿eh? Sí Es que a ver Si me sale en mi barrel de nivel cincuenta No tengo nada que hacer Sí, venimos con un canadón No sé Ya que lo puedo hacer No sé I costumó No sé No sé No sé No sé Cate No sé y da, alimentado ¿no? vamos a alimentarlo un par de veces lo alimentamos y lo hacemos correr un poquito no vaya a ser y hechito, venga vale voy a volver aquí vamos a entregar al a ver este ya lo tenía así que perfecto o igual lo he completado no, ya estaba igual que este vale vamos a curar un ratito lo que no sé es que Pokémon coger ahora, tío vamos a coger a Porygon está claro que no lo tengo completo pero es que dependo tanto de Pokémon que me pueda enfrentar a ellos por tema de nivel este es el de ataque y tenía que usar impatrueno ¿no? no ¿qué tenía que usar con este? con la P de Porygon Pichu también me falta y ataque y placaje vale a ver, triataque y placaje poe, macho pua, me lo mata es que me lo mata ya, tío no me lo puedo creer no sé qué tenía que usar con este chispa ahora ahora si me da tiempo sí, me da tiempo y creo que era fuerte pues mira eso es lo que te llevas pues macho es que no aguanto ni un ataque con el Porygon chispa 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 pero creo que de todas maneras aquí también había una zona con el ETABUS y el X yo creo yo creo yo creo mira, aquí abajo puede que fua, es que me funden al Porygon aquí por sorpresa por sorpresa debería tener la guardia baja de todas de todas voy a atacar varias veces pues le hago esto os he tenido pues he tenido suerte genial Porygon genial Porygon perfecto 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 ¡Tududududududududum! ¡Suscríbete al canal! ¡Por sorpresa! A ver, tengo que tener la misma suerte ¡Puyo, pero no! No tengo la misma suerte pero me servirá A ver ¿Qué me queda de...? ¡Origón! ¿Qué me queda? Una vez más triataque y ya está No, no lo he pillado por sorpresa No, tío ¡Uf! Sí, vamos a ataque normal Triataque Perfecto ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, tío No puedes huir Déjame usar una chispa aunque se después huye Tengo que usar Yo creo que el Aipon este de aquí va a ser de mucho nivel A ver ¡Quieto! Ha huido nivel 47 El Manchilas A ver Rampardos Contra este Onda Trueno Avalancha fuerte El Trono Me quita más de lo que esperaba No, tío No puede ser que y mordisco tipo fuerte Vale Porygon Yo creo que está hecho Porque con 3 de doble me tiene que servir A ver Rampardos Testarazos Es que no tengo ni testarazo ni cabeza hierro Es que es Una maldita mierda Es que los malgasto Movimiento Dominado Otro movimiento Solo un movimiento ¿Qué me estás contando? Solo un movimiento Estarazo Vale Y doble filo Y doble filo Ay, cabeza hierro Sí que lo tengo ¡Qué burro! Cabeza hierro Yo sí que la tengo Buah, qué burro Vamos a usar este con L-Kit Vale, no coge apenas nada de experiencia Vale Vamos a curarnos Un ratito Oye, ya me podía salir una grieta, ¿no? Vamos a hablar con este Un Snigoo Alpha Bien A ver El X Pues nada Me faltan Me faltan unas cuantas chispas y puedo evolucionarlo Es que si lo evolucionas yo lo completo Vamos a evolucionarlo Vamos a evolucionarlo y me dejo de leches Me dejo de leches lo entrego y punto Vale Vale Con esto Completado Perfecto Perfecto Vale Vale Olé, olé, olé Seguir investigando A ver, vamos a ver primero Un Raltz Mirad De Raltz Una hipnosis Insuficiente O evolucionarlo Directamente Vamos a coger a Raltz Y a este Este es un poquito más mierda Pero bueno Pero bueno Raltz ¿Dónde tengo a Raltz? Revolucionamos Raltz Raltz Tengo aquí a Kirlia ¿Dónde está Raltz? No tengo ningún Raltz Me lo estás diciendo en serio Debería tener uno alfa ¿No? Me suena haber capturado uno alfa Ardevoir está aquí Pichu Pichu también lo tengo pendiente Cherubi ya lo tengo Un Abra seguramente me toque Pero he visto a Raltz Que es muy fácil Pichu nivel 27 Me gustaría Raltz No pues Voy a buscarlo Porque La verdad Me va a fastidiar Lo que más me va a fastidiar Es que No me sale ni un espacio temporal Para Para Un Excisor No tengo Yo creo que ese ruido es de que no tengo No tengo Raltz Pues voy a capturar Acabo de Matar a uno No me acuerdo dónde Apuesto a que este No lo tengo Completado Pues sí Lo tengo Un Arcaneng Mira Pues vamos a por Arcaneng Que aparte En este En esta Región Me viene bien Tengo aquí a Growbleed Arcaneng no lo puedo tener mucho más lejos Tío Vamos a darle a buscar Arcanine Ahí ya está Ojo Este se camufla Porque Me cago en la mano A ver Vamos aquí Y a ver Mites Igual Hay los Wines También me sirve Al final Al final Va Voy a Voy a Darle estilo fuerte Me la juego Estilo fuerte Estilo fuerte Estilo fuerte Mola En discan Mola menos Porque me puede congelar Vale Tengo que hacer con Arcanine Estilo fuerte Estilo rápido Envite Igneo Y Avalancha Y Erupción de la Ira Avalancha ya está Erupción de la Ira Estilo fuerte Estilo Estilo rápido Así que Perfecto Y ¿Cuál Tiene doble? Erupción de la Ira Perfecto Vale Ah no Es un Snizzler Normal y corriente Un Snizzler Normal y corriente Ni una Es que Ni una Mísera Greta Espaciotemporal Erupción de la Ira Rápida No le mata Perfecto Perfecto Vale Macho Helado Y Otra Rápida Y ya está Estoy pensando Que ya Cuatro y cuatro Y uno de ellos Me queda Vamos a usar Estilo fuerte Hasta que se me acaben Los ataques Venga Estilo fuerte Perfecto 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 Estoy pensando Yo Que me queda Si lo fuerte Este ya está Y creo recordar Que Machilas Tiene Llamarada Tiene Llamarada El machote este Así que Confirmamos Y con Machilas Que tenía que hacer Pues Tengo una memoria De pez Descanso Espero que tengo Que hacer Descanso Tanto helado Puedo hacer Descanso Ya No sé por qué Le doy Estilo rápido No tengo que hacer Nada de eso Y me tiene que hacer Maldito Crítico Defensa férrea Pues le vamos a hacer Una Ah mira De otro lado Pues mira Esto que me llevo Venga ya Venga ya Venga ya Me lo mata Qué rabia me dan Estas malditas cosas Tío Qué rabia me dan Estas cosas Tío Te lo juro Cuanto Que son solo dos tareas Tío Son solo dos tareas Y si hago diez Es que me da igual Ese va a ser complicado Voy a tener que Y evolucionarlo Me dan Dos Pero Vaya fucking shit Vamos a ver Un momento Rampar dos Estilo fuerte Uno más Testarazo Voy a hacer Testarazo Tres veces En estilo fuerte Así que perfecto Así que perfecto ¿Qué pasa amigo? Qué susto Masao No te tenía Identificado Testarazo Testarazo Estoy Estoy cazadísimo Tío Voy a habil Vamos a hacer Danza espada Rápida Y cuchillada Y cuchillada No sé cuál de las dos Es que más rápido hay que hacer Pero Pero Tenía que hacer cuchillada otra vez más, vale. ¿Y qué más? Danza espada también, ¿no? Danza espada, pero lo que necesito es cuchillada una vez. Y listo. Y crítico. Vale. Vamos a hablar con éste. Manchlass es que... va a estar complicado. Va a estar complicado, porque le sumo dos y ya está. Avalug, tengo que derrotar unos cuantos más. Rampardos, pues... tengo que hacer dos testarazos más en estilo forte y ya está. Vamos a ver. Bulpix. Pero tengo Bulpix de Alola. No tengo Bulpix normal, creo. Valdor. Revoltos por esta zona, no. Pues mira, Uxy. Tengo a Ninthels, pero no a... a Bulpix normal. El de fuego. Uxy. ¿Dónde está Uxy? Uxy. Ah, sí, sí tengo Bulpix. No sé en qué momento. Vamos a por Uxy. ¿Dónde está Uxy? Uxy estará atrás de todo, ¿verdad? Tengo que hacer una caja. Tengo que hacer una caja y ir ordenando esto. Un día de ordenar. No sé en qué momento. 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 Un minuto tiene que salir. Una 100% seguro. No fastidies que no tengo Ascuas. Es Ascuas. una vez ascuas, punto perdón, es muy difícil dame a mí ascuas vale, ya pensé que no lo mataba y Uxxi, que necesito poder místico, paz mental estilo rápido y fuerte paz mental y poder místico en este caso me voy a quitar para normal así que, perfecto vale, como estamos al lado vamos a coger a Flareon ¿lo tengo completo? no creo, ¿no? Flareon no está completo así que, a usar lanzallamas y estilo rápido me viene bien ¿cú? ¡Gracias! ¡Larriam! ¡Gracias! Vamos a guardar porque tengo unos cuantos completos. ¡Mierda! Si eso le pongo... No, el ataque lanzaría más, ¿no? No sé, bien. Creo que era ojitos tiernos el que tenía que usar. Además del otro. A ver. Ojitos tiernos. Estilo rápido y ya está. Y lanzallamas, pero lanzallamas... Estilo rápido es más fácil. Porque dos de... Tres ataques de estilo rápido. Me lo mata. No. Unos estilos rápidos y ojitos tiernos. A defensa perreo o algo así. No, tío. Qué pesado. Vamos a usar a Uxxi. Joder, macho. Tienes que evitar el punimiento de ataque. Tienes que evitar el punimiento de ataque. Tienes que evitarlo. Tienes que evitar el punimiento de ataque. Vale. Eh. Yo creo que ya, porque una es doble. Vamos a volver como tengo que tal, y vamos a ponernos un momento con Uxie, poder místico y paz mental, paz mental me da doble, así que vamos a usar paz mental y estilo fuerte, paz mental estilo fuerte. Paz mental estilo fuerte. Estoy indignado, eh? No me ha salido ni una puñetera vez. Qué rabia. No me ha salido ni una puñetera vez. No me ha salido ni una puñetera vez. No me ha salido ni una puñetera vez. Vamos a gastar esto. Y ya está. No me ha salido ni una puñetera vez. 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 Vale, creo que con esto Uxi completadísimo Completadísimo Y mira, una vez de estilo rápido estoy Ahora subirá yo un poquito más De hecho Vamos a hacerlo en un estilo rápido Y lo dejo ahí Ya finiquitado Y vamos a hacer Un estilo fuerte de esto Y perfecto, ¿no? Sí, perfecto Vale Paz mental, bueno Pues me quedarían dos Pero no tengo ahora mismo Y... Avalu Con tipo lucha No tengo ahora tipo lucha No tengo ahora tipo lucha No tengo ahora tipo lucha Para que no fuese pesado, tío Y si lo derrotase Estamos a 8 Si lo derrotase Si derrotase a 1 Con tipo lucha Pero no tengo tipo lucha Ah, sí, tengo aquí un Avalu ¿Qué tengo que usar con Avalu? Viento carámbano No, no, no No, no, no No, no No, no Perro de lo infierno. 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 Debo de tener uno, que es nivel 11, tío. Y la Q. Atot, tampoco lo tengo, y cual más, RALT, ya he visto que no tenía, Probopast y Primplug. Vale, vamos a por la P de Probopast. Vale, vamos a por la P de Probopast. Vale, vamos a por la P de Probopast. Pues qué quiero hacer, irme a la cama. Así que, hasta otro día. Vale, hasta pronto.